Leo, Messi, yo te banco, a esta copa la ganamos, te lo dicen los potritos, es un orgullo que seas argentino. Nació Rosario, igual que mi bandera, y canta el himno con baños y gambesas, sueña con darnos la máxima alegría, sacar campeón de nuevo en la Argentina. Te va la 10 de la Celestia Blanca, y en España la rompe con el Barça, sos la esperanza de nuestra selección, mostraré al mundo porque sos el mejor, esa es tu hinchada que siempre va a lanzarte en paz.